Vale chicos, vamos con algunos combos de los mejores del boxeo Muy interesante este vídeo, seguro que os va a gustar Importante lo que comentamos siempre, esto va en función de la persona Pero bueno, quizás lo que vamos a enseñar os inspire a crear vuestros propios combos, fintas, lo que sea He dicho combos, pero no van a ser solo combos, van a ser también fintas, algunos incluso contraataques Muy interesantes, vamos a meterle caña Os voy a anunciar las fechas y los lugares para los próximos cursos Así que ya os podéis apuntar Sábado 1 de abril, Zaragoza Sábado 8 de abril, Valencia Sábado 15 de abril, Granada Luego estamos pensando en volver el 22 y el 29 a Madrid y a Barcelona Y bueno, acerca de la temática de los cursos, la dinámica, ya sabéis cuál es Seguro que habéis visto varios vídeos Me gusta que entrenemos y practiquemos las artes marciales sin limitaciones Ir más allá de la técnica y sobre todo que podáis aplicar lo que aprendéis Tanto en vuestra vida diaria como a nivel competitivo, defensa personal Lo que queráis Yo lo que quiero es mostraros un nuevo punto de vista y ya os digo Ir más allá de la técnica Luego respecto a los horarios, empezamos ya sabéis a las 10 y media Terminamos a las 2 y media Muchas veces incluso me voy a comer con gente que ha venido al curso Así que también es brutal Las plazas ya sabéis son limitadas Incluso os recomiendo que en el curso de Granada No os demoreis demasiado Porque ya hay varias personas apuntadas del gimnasio al que vamos a ir Así que importante Si vais a venir a Granada, mandad un mensaje cuanto antes Y a las otras ciudades también Incluso muchas veces aunque haya plazas No acepto a todo el mundo ¿Por qué? Porque me gusta que haya muy buen rollo Y si noto alguna cosa rara Fuera O sea, ahí estamos para aprender y sobre todo pasarlo bien Luego también, me lo habéis comentado muchas veces Este año quiero ir a Latinoamérica Pero tengo algunas dudas Sobre todo porque claro La mayoría de gente de españoles que han ido me hablan muy bien Pero los mismos latinos, mexicanos, argentinos, de donde sea Son los que peor me hablan Es que en mi barrio es muy malo cuando subo un vídeo Siempre eso, yo que sé, sería mucho peor donde yo vivo y tal y cual Entonces tengo, no sé, no estoy seguro del todo Necesito informarme más Pero me gustaría ir Y a poder ser este año Nada más Si queréis apuntaros os dejo Podéis hacerlo mandando un mensaje a mi Instagram O también os dejo un correo en la descripción Empezamos con Tyson Ya sabéis, incluso voy a ponerme Con la izquierda de adelante Desde aquí Abajo Gancho abajo Boom Abajo Bajamos la guardia un poco Y bam Arriba Boom Bam Gancho abajo Gancho arriba Muy brutal Incluso Shove el Juco Gancho abajo también Bam Bam Abrimos el hueco por aquí Boom 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 Icen seeming to just hang back there waiting for the The play of watch Steve Nothing but brawn Incluso también al frente Muchas veces ya obviamente Al choque Podemos hacerlo también al otro lado Boom Abajo Boom Abajo Boom Arriba Con la izquierda igual Boom Abajo Boom Abajo Boom Arriba Importante obviamente Que estos golpes Boom Sean potentes Bam Bam Para abrirle bien Y entonces poder meter Vamos con otra de Tyson Muy interesante Golpeamos abajo Boom Abajo Boom Abajo Boom Incluso de hecho a él le gustaba muchas veces Mover el guante así de esta manera Para tener más alcance Y desde aquí cuando ha golpeado ya varias veces abajo Bam Boom Golpeamos con la derecha Y él está dejando a McNeely get away Con un montón de ponderes Un minuto ha pasado McNeely ha estado ya bajado Muy brutal Podemos hacerlo obviamente también Con el brazo contrario En la guardia opuesta Boom 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 Bam Boom Subimos un short Comentando lo de las fintas De un curso La explicación que habíamos dado En un curso acerca de las fintas Y hay mucha gente Cuando estábamos explicando la finta Decía ¡Ah! Eso no funciona bien Porque no te está contraatacando Vamos a ver Era un vídeo Que ilustraba Cuál es la mecánica en una finta No estaba peleando con mi primo Obviamente Ahí se necesita tiempo Para preparar una finta Esto es fundamental Importantísimo La finta funciona Más o menos como hemos visto Engañamos a un lado Engañamos abajo Golpeamos arriba Engañamos a lo mejor aquí Boom Para golpear por el centro Engañamos abajo Si podemos usar las piernas Boom Bam Para golpear arriba Así es como funciona una finta Bien Vamos con la siguiente Desde aquí Esta me gusta bastante Muy interesante Vamos con Canelo Alberto Hay muchos mexicanos Que no sé por qué odian a Canelo Bueno Si me habéis comentado Algunos Me he recibido mensajes Parrafadas tremendas En las que se me explica por qué Canelo es un fraude Y cómo prepararon sus combates Tal y cual Yo no le veo fraude Sinceramente Estamos desviándonos un poco del tema No me quiero desviar No sé al principio Lo mucho Que se le ayudó O si se le ayudó más Que a otros boxeadores No lo sé Ni tampoco me importa Lo que sí que sé Y veo Y es muy evidente Es que pelea Brutalmente bien Como una bestia Tiene una técnica descomunal Muy potentes Claro Yo que sé Tampoco Pa' qué hatear Tampoco idolatres A la gente Como si fuera Dios mío de mi vida Gracias por habernos dado A esta persona Y Bueno vamos a ver Tampoco es eso Es sobre todo Desde un término medio Disfruta de sus combates Su manera de pelear Tampoco le idolatres Ahí como si fuera Dios en forma humana Pero No le eches por tierra Sí porque sí Todo yo que sé Bueno no me quiero liar tampoco Posición de combate Y él Hay una cosa que me encanta Y es que machaca con el cross Bueno él está con la derecha Boom Machaca con el cross Boom Machaca con el cross Boom Machaca con el cross Y hace así Amaga el cross Pero lo amaga subiendo aquí Voy a hacerlo con la izquierda Para que se vea más Machaco con la izquierda Machaco con la izquierda Machaco con la izquierda Y boom Abro aquí Y meto el uppercut Bam Parece brutal Le sale de cine Vamos de nuevo Boom Machaco Boom Machaco Boom Boom Obviamente lanza más golpes No solo lanza ese Pero boom Machaco Y sub Boom Bam Muy justo Y sub Boom Mete el agancho Esto os puede dar ideas Muy interesantes Estáis en un combate a lo mejor Y machacáis Abajo Machacáis abajo Machacáis abajo Y estudiáis Porque decís ¿Cómo es la mecánica de movimiento De un golpe abajo? Es esta Vale Pues entonces quizás Simplemente con hacer esto Después de haber machacado Varias veces abajo Ya voy a generar una reacción en él Entonces Aprovecho Y meto el gancho Cambio en lugar de golpear abajo Golpeo arriba Todo esto requiere amigos De estudio Y práctica Vamos con un contraataque de Mayweather Muy interesante A mí me encanta Guardia cruzada Aquí Me lanza Rodri un golpe Yo Me echo hacia atrás Basculo un poco el peso Y boom Contraataco con el cross bestial Claro Vamos a ver Esta técnica Si la práctica es un poco Os va a salir Lo que pasa es que Mayweather Lo hace de una manera Tan eficiente Con un movimiento Tan si lo veis Es un Shum Pum Hacer esto Obviamente Yo que sé En la práctica Te puede salir En un ejercicio suave Ok En un combate De boxeo Al máximo nivel Esto es brutal hacerlo Es una técnica Primero que se ha arriesgado Porque Hacer Cubrirse Simplemente con el hombro Y quedarse aquí En distancia de golpeo Es arriesgado Estamos peleando Contra alguien Muy 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 peligroso Como es un boxeador profesional Y simplemente Cubrirse así Y al mismo tiempo Esquivar Y volver Con esa precisión Es algo Fantástico Yo diría que requiere No solo de práctica Sino también De cierta Coordinación A nivel innato Que Si No la tenéis Quizás Hay que estudiar Esta técnica Y hay que practicarla Como siempre Como todo lo que estamos comentando Las técnicas que vemos aquí Vienen de boxeadores Que tienen un talento Brutal Y que han desarrollado técnicas Que se acoplan perfectamente Y cintas y combos Que se acoplan perfectamente A su talento natural Tyson tenía muchísima potencia Porque no tenía los brazos Demasiado largos Al golpear de manera circular Tanto los uppercuts Como los ganchos De nuevo Canelo También tiene Una potencia En los uppercuts Increíble Deja a cabo A muchos luchadores Con los golpes Al hígado De esta manera Muy bestial Golpea casi Como un peso pesado Y luego Mayweather Pues lo que estamos comentando Tenía una manera De leer los ataques Del rival Antes de que los hiciera Obviamente se acopla mucho A sus propias Características Innatas Pero maestro de la defensa Y sobre todo Que entendía Que el boxeo No es un deporte De gente bestia Es un deporte De gente inteligente De gente que sabe Obviamente tienes también Que tener ciertas características físicas Pero en su caso En el caso de Mayweather Él supo más que aprovechar Su fuerza bruta Aprovechar su conocimiento Su coordinación Su inteligencia Y convertirse En uno de los mejores boxeadores Que hemos visto En los últimos años Vamos con Manny Pacquiao Muy interesante Además Un tipo que también Lleva a la derecha de adelante Que pelea explotando Hacia adelante No tiene los brazos muy largos Pero bien Un combo muy interesante Desde aquí Lanzo Uno Dos Abajo Muchas veces Lo que hace Pacquiao Desde aquí Y se mueve Él no deja de moverse Tiene unos gemelos También brutales Que le ayudan a explotar Hacia adelante Luego hay otro ataque Muy interesante Chicos Observad Atentos Desde aquí Balanceo Izquierda Derecha Izquierda Y aquí Que sería lo más normal Obviamente Cuando estoy aquí Me vendría mejor Boom Golpear el cross Y cuando estoy aquí Venir con el directo O con un gancho Pacquiao lo que hace Muchas veces Lo que hacía Era balancear Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y desde aquí Y desde aquí En lugar de lanzar Un golpe con la derecha Boom Lo lanzaba con la misma Izquierda Y desplaza Sería algo así Estamos aquí Boom Muevo Habéis visto Incluso desde aquí Puedo golpear de nuevo Vamos a hacerlo Voy a hacerlo Desde el otro lado Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Normalmente Exacto Boom Aprovecho la inercia Pero aquí rompo un poco Con lo que el rival Se espera Y desplazo Ok Vamos amigos Con Mohamed Ali Muy interesante Estas técnicas son Si vas a hacer las técnicas De Ali Piensa que Él era una persona Alta O relativamente alta Para su división Tampoco súper alta Pero alta para su división Sobre todo Que tenía los brazos Muy largos ¿Cómo golpeaba Ali? Un poco Poniendo el movimiento Como se movía él De manera muy libre Siempre rotando Aquí Que hacia este lado Con la izquierda Adelante Y golpeaba muchas veces Obviamente en directo Casi que Como si fuera Un puñetazo de revés Pam 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 Esperaba el contraataque Y Basculaba La cabeza Hacia este lado Y golpeaba con la derecha ¿Correcto? Lo voy a hacer yo Con la derecha adelante Desde aquí Pum Pum Golpeo Golpeo Voy circulando alrededor De mi rival Que me dan De vez en cuando Un golpe Voy desde aquí Pum Caigo hacia este lado Habéis visto Caigo hacia este lado Y golpeo con este ¿Correcto? Vamos a hacerlo más lento De nuevo Golpea a Rodri Yo me echo lo justo Hacia atrás Para poder contraatacar Con la izquierda Moviendo mi cabeza Hacia la derecha Saca la cabeza De la trayectoria Exacto Saco la cabeza De la trayectoria Bum Incluso muchas veces Claro El tipo está más cerrado Era más bajito que él Rodri es casi de mi altura Lanza con la derecha Por ejemplo Contra Sony Liston Ya sabéis Sony Liston Era un poquito más bajito Que Ali Le lanza Bum Ali se desplaza Hacia su izquierda Y BAM Le golpea El famoso derechazo Que le lanza a la lona Es bascular hacia un lado Y golpear con la mano opuesta Importante No es por ejemplo Como Mayweather Que se echaba hacia atrás Y golpeaba con el mismo brazo No Esto es más arriesgado todavía Porque me echo hacia un lado Con la guardia baja Además Él me golpea la cabeza Él se echó hacia atrás Y BUM Contraataca con la derecha Esto es un ataque amigos Muy característico de Ali Que yo estoy casi seguro Que le salió a él De manera natural En el sparring Donde fuese en la práctica Y es lo que os recomiendo A vosotros Ir practicando Para ver lo que se os da mejor Cuáles son los contraataques Los desplazamientos Los golpes Que os son más efectivos Hay uno más de Ali Muy interesante Vamos a ponernos En posición ortodoxa Rodri Vale Que es Ya sabéis Con la guardia baja Como estaba Ali Casi siempre contra oponentes Que estaban bastante cerrados Y desde aquí PUM Uno Dos Tres YAM YAM PAM PAM Sobre todo Claro Los rivales Le habían visto circular A su alrededor Muchas veces Entonces Poco a poco Empezaba a darles más rabia Y lo que querían era Meterle un puñetazo A lo bestia Entonces él cuando veía Que la guardia del rival Iba bajando Y que ya les había acostumbrado A lanzar el jab Solo un jab PUM Solo un jab PUM Claro Los rivales pensaban Bueno Si solo va a lanzar uno No pasa nada Además de que le atacaban A lo bestia Para intentar cazarle PUM Y él seguía circulando PUM Solo un jab Solo un jab PUM Solo un jab PUM PUM Me metía Tres golpes Uno PUM Doble jab PUM Cross Hemos visto antes A PAKIAO Dar Doble jab PAKIAO va con la derecha Adelante Pero bueno Doble jab Cross abajo Alida va doble jab Cross arriba Muy interesante chicos Nada más chicos Esto ha sido todo en este vídeo Esperamos que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y nada más Ya sabéis A entrenar Hup Hup